Es posible vivir mayor ambiente de fútbol que el que se respiraba en el Rodríguez López a pocos minutos del derbi. Miles de bufandas blanqueazules recibieron a lo grande al Club Deportivo Tenerife, dejándole claro que nunca choleará solo. Mientras los más de mil aficionados de la Unión Deportiva rellenaban el quesito amarillo que ocuparían en el Heredoro, tratando de eludir algunas provocaciones locales como el ya tradicional zarandeo del Piolín, aunque a muchos parezca no importarles en absoluto. Comienza el encuentro y llega el verdadero trabajo de los aficionados, animar, alentar y sobre todo vivir la fiesta, siempre que un gol no te la arruine. Claro que siempre que hay un gol hay una afición contenta, más aún si su esfuerzo se ve recompensado con un segundo, y qué segundo. Al final caprichos del fútbol, alegría para unos y tristeza para otros, pero en el camino una fiesta del fútbol canario que todos disfrutaran.